173.626.533 pesos fue la cifra oficial con que los curicanos contribuyeron al éxito de la campaña de la Teletón 2012. 133.137.785 fue la meta anterior. En esta cifra no están incluidos los aportes de comunas como Molina, por lo cual la cifra debiera abultar aún más. Sí, la verdad es que logramos superar la meta del año anterior, que era nuestra propia meta como ciudad, y fue un bonito aporte de la gente porque se vio mucha cantidad de gente. Si bien todos aportaron, en la medida que podían, logramos superar lo que teníamos como meta personal, como meta de oficina, como meta de ciudad. Una de las cosas que los curicanos agradecen, y especialmente los minuvalidos, fue la habilitación de la rampa especial para que los discapacitados locales también tuvieran acceso a la entidad bancaria para efectuar sus aportes. Ese es un tema que nosotros teníamos pendiente. Logramos tenerlo habilitado el día de la Teletón, que fue algo, digamos, provechoso, porque logramos inaugurarla con la directiva de los minuvalidos que vinieron el día sábado en la mañana, y hicieron la inauguración o el evento oficial de poder utilizar la rampa.